Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Luikas y hoy vamos a jugar unas partidas en Need for Speed Underground Rivals. Vamos a jugar en circuito, nos vamos a ir a novato y circuitos. Gana este evento para conseguir 2000 puntos de mejora, para los que no lo sepáis los puntos de mejora son para mejorar el coche, motor, suspensión, etc. Desafío, es tu primera carrera y para ganar tendrás que abrirte camino por el parque. Vale, vamos a jugar. Tengo el coche mejorado, lo único que no me deja... bueno, no tengo desbloqueadas mejoras visuales, por lo tanto parece de serie. Vale, pillamos atajo por los árboles. Ahí ha petado un tío. A ver si nos podemos distanciar ya para empezar. Bueno, están ahí atrás, yo los puedo ver. No van muy lejos. Quizás os tapa un poquito las letras del canal. Bueno, el nombre Luikas está ahí puesto, pero bueno, las flechas azules se pueden ver, ya que el nombre es transparente. Madre mía, primera vuelta, bastante bien. Ahora vamos a ver si nos petamos con el árbol, que ya me ha pasado en una ocasión. Bueno, vamos a ver. al coche vale, jugamos bastante bien y hemos ganado ganada ahí podéis ver los tiempos si queríais, lo he pasado muy rápido mejoras visuales, faros delanteros está bien, ya que no tengo casi ningunos de hecho no tenía ninguno vamos a jugar la segunda vuelta bueno, la segunda vuelta no, la segunda el segundo nivel, más bien el segundo nivel, segunda fase y amarlo como queráis y a ver si somos capaces a pasarla gana este evento para conseguir 2000 puntos otra vez 2000 puntos intenta conseguir un récord en esta carrera contrarreloj bueno, vamos allá ya que se puede mejorar el coche más de lo que lo tengo entonces hay tráfico lo cual está bastante complicado complica la cosa no vas tú solo por la carretera ahí había un atajo a la izquierda bueno, arriba podéis ver el tiempo del contrarreloj que va a cuenta atrás son dos minutos 29, 28, 27 vamos bastante bien yo pienso que sí hay que tener cuidado que van a salir coches de tráfico como ese camión o este otro vale, hemos pasado bastante bien el tráfico es ligero última vuelta son dos vueltas yo no he usado la nitro para nada para no variar a no ser que sea imprescindible yo la nitro la verdad es que no la suelo usar si puedo ganar sin nitro pues intento ganar sin nitro pero bueno está bien para ir aumentando la velocidad o incrementándola vamos por la derecha por si nos viene uno de frente más que nada ahí atrás justo desde ahí atrás si os fijáis y aquí no tengo ángulo para ver si viene algún coche o camión de frente lo cual complica bastante el juego vale, otra vez a ver si no nos aparece ningún coche ni ningún camión ¡Wow! que espectacular ese salto por encima del camión bueno, y ganamos gastamos toda la nitro tú ganas Nissan 240SX desbloqueado me parece bien vamos a jugar la tercera ya que estamos carrera de líder espectáculo en el centro gana este evento para conseguir 5000 puntos de mejora eso está bastante bien desafío si encuentras un buen atajo podrás ganar esta pelea vale dragons mouth tres vueltas tres vueltas lo normal son dos es decir que una de regalo vale vamos allá empezamos acelerando tenemos que alcanzarlos ahora podríamos reiniciar la carrera pero bueno hay que tener también los fallos de vez en cuando también hay que jugar legalmente vamos no es todo ahora voy a cagar al pilo para pillaros bueno aquí está uno y los otros ya ni los veo madre mía vamos a ir gastando nitro si no vale están en la curva ya pasando ese traspiés nos va a tocar la carrera nos va a costar la carrera ese fallo que hemos tenido fijaos que voy dándole caña y aún así los alcanzo por los pelos por lo tanto está muy reñido vale pillamos atajo hemos adelantado al tercero otro fallo madre mía no sé si ganaremos ya con esos fallos no tengo nitro además ahí somos capaces de adelantarlos híbrados y 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 Nada, ni de coña Ni de maldita broma Ya no nos alcanzamos ni en broma Fijaos que ya ha tomado dos atajos y ni así Voy forzando pero a tope, no me da más el coche Vale, este peta, me quedan dos tíos Madre mía, no me jodas Buah, vaya cagada de atajo Y nada, últimos Ese traspiés nos ha costado la carrera Vamos a volver a intentarla Aunque también es posible que no podamos hacerla Porque fijaos que había cuatro carreras Y normalmente hay, yo tengo el nivel 1 desbloqueado de rendimiento Es decir, he metido algunas mejoras de nivel 1 y luego hay el nivel 2 Por lo tanto igual está pensada esa carrera para... O sea, esta carrera igual está pensada para tener ya el nivel 2, sí Tiene toda la pinta porque fijaos que ellos ya me pasaron Y se nota porque tiene más aceleración que yo Vale, hay que intentar no cometer ningún error Esa es la clave Viene un tío acelerando Viene muy pegado a mí, pero muchísimo Y es probable que me pase Vale, ahora he sacado algo de ventaja Madre mía, ya empezamos cometiendo errores Y me pasa El primero y el segundo Bueno, pues ahora a ver si remontamos Teníamos ahí un atajo En el que hemos petado antes Como me la acaba de liar el blanco Yo creo que esta carrera es ya para tener desbloqueado el nivel 2 Tanto en motores como en todo Porque fijaos ahí me pasa, mira Me pasa, tiene más par que mi coche Bueno, y si peto yo, más rápido me pasa Y ahora ya olvídate, ya no les cojo ni el aroma Tenía nitro Y ahora ya no les cojo ni el aroma Y ahora ya no les cojo ni el aroma Y ahora ya no les cojo ni el aroma Bueno, yo creo que hagamos lo que hagamos ya, esto es un time posible, a no ser que peten todos ahí. Nada, ya, olvidate. Ya no se ve ni en la curva, fijaos, no me llevan ya tanta distancia. Ya no aparecen ni en el mapa. Bueno, 11 segundos me sacan. 10 segundos, bueno, le voy a recordar los segundos, pero 10 segundos me siguen sacando. Nada, de 10 segundos no bajo. 9. Bueno, y aquí ya se acaba la carrera prácticamente, o sea, ya. Pues nada chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, si es así se agradece un like y nos vemos en el próximo gameplay. Chao, chao.